Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des Tuya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las des No quiero que me las des Gracias por ver el video